¡Ven y cuatro mil te quites el sembrero! ¡Este va a tener que dar el palestruta! ¡Se le explica! ¡Ale, pete, club que es hecha! ¡No le platico mucho que no es la doble! ¡Un charmento en la querida, amigo! ¡Ven y cuatro mil te quites el sembrero, suéltela, que es pasada! ¡Musica, maestra! ¡Dicente, licente, 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 la música! ¡No! ¡No está listo! ¡Ven y cuatro mil te quites el sembrero! ¡Ven y cuatro mil te quites el sembrero! ¡Ven y cuatro mil! ¡Ven y cuatro mil!